Mi alma bonita, en este portal 2-2 del año 2024, los ángeles y arcángeles se unen en una energía vibracional única, irradiando un mensaje de transformación y crecimiento espiritual. El número 2, representando la dualidad y la conexión, se manifiesta en este momento cósmico como un recordatorio de la importancia de equilibrar las energías internas y externas en tu vida. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, en el ámbito espiritual, este portal marca un periodo de despertar. Los ángeles te instan a explorar tu interior con sinceridad y coraje, liberando las cargas emocionales que puedan estar limitando tu progreso. Es un llamado a la autocuración, al perdón y a elevar tu vibración a través de la conexión con tu ser más elevado. Mágicamente, el portal 2-2 te ofrece la oportunidad de manifestar tus deseos más profundos. Las energías cósmicas se alinean para apoyar la creación consciente de tu realidad. Aquí y ahora, te invitan a sintonizar tus pensamientos con la positividad, visualizando la materialización de tus metas, enfocándote en el amor, la abundancia y la paz que deseas atraer. En el plano terrenal, este portal tiene un impacto significativo en todas las áreas de tu vida. En el ámbito del amor, se te llama a buscar la armonía y la comunión con tu pareja, liberando cualquier carga emocional que pueda obstaculizar la conexión verdadera. En tu carrera, el portal 2-2 te impulsa a seguir tu auténtica pasión con determinación y confianza, confiando en que el universo conspira a favor de aquellos que se esfuerzan por alcanzar sus sueños. En cuanto a tu salud, se te alienta a nutrir tu cuerpo y alma, permitiendo que la luz divina cure cualquier desequilibrio y te lleve hacia un estado de bienestar. Hijo mío, recuerda que eres un ser de luz, conectado a la vastedad del universo. Este portal es una invitación a abrazar la energía del 2-2 para expandir tu conciencia y conectar con la sabiduría divina que reside en tu interior. Confía en que los ángeles y arcángeles te guían con amor y protección a medida que avanzas en este viaje espiritual. Que la luz del portal 2-2 ilumine tu camino, revelando las verdades más profundas de tu ser y guiándote hacia una elevación espiritual significativa. En esta época de cambio cósmico, permítete ser receptivo a las vibraciones positivas que se despliegan a tu alrededor. Abraza la luz que emana de este portal y permítete fluir con las energías transformadoras que están disponibles para ti. Mi alma bonita, en el portal del 2-2, las puertas de la manifestación consciente se abren de par en par. Este es el momento propicio para sembrar las semillas de tus deseos más auténticos y ver cómo florecen en tu realidad. Al centrarte en pensamientos positivos y visualizar tus metas con claridad, estás alineándote con las fuerzas cósmicas que conspiran a favor de la creación consciente. En el ámbito del amor, el portal 2-2 te invita a profundizar en tus relaciones y a cultivar conexiones más auténticas. Libera cualquier resentimiento o viejas heridas y abre tu corazón a la posibilidad de un amor más puro y significativo. La energía de este portal apoya la curación de las relaciones y la atracción de conexiones que nutren tu alma. Hijo mío, el número mágico y vibracional del día es el 222. Este número te dice, deja de preocuparte, todo está funcionando como se supone que debe hacerlo. Confía en que estás en el camino correcto. También te habla de la dualidad, de las relaciones con el otro. Confía en que todo está trabajando exactamente como se supone debe de ser con divinas bendiciones para todos los involucrados, ten fe. Lo que estás viviendo en este momento es perfecto, sube tu vibración, acepta y fluye. Recibe ahora el decreto del día, dice así. Mis posibilidades son ilimitadas y mi futuro está repleto de éxito y logros. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, en el ámbito profesional, este portal te impulsa a seguir tu verdadera pasión con determinación y confianza. Es el momento de alinearte con tus dones y talentos innatos, confiando en que el universo te guiará hacia oportunidades que están en armonía con tu propósito. Visualiza tu éxito y avanza con valentía hacia tus metas profesionales. En cuanto a tu salud, el portal 22 te recuerda la importancia de nutrir tu cuerpo y alma. Escucha las necesidades de tu ser físico y emocional, permitiéndote descansar, sanar y rejuvenecer. La luz divina del portal te envuelve, proporcionándote la energía y la vitalidad necesarias para alcanzar un estado óptimo de bienestar. Mi alma bonita, todo lo que hoy te duele va a ser sanado, todo lo que hoy te preocupa será resuelto. Declara, suelto, confío y me rindo a la voluntad divina. Mi querido ser de luz, este portal también te insta a mirar hacia adentro y reflexionar sobre tu conexión con lo divino. ¿Cómo puedes fortalecer tu conexión espiritual? ¿Qué prácticas te ayudarán a encontrar paz y equilibrio en tu vida diaria? Tómate el tiempo para meditar, rezar o participar en actividades que nutran tu alma y fortalezcan tu conexión con lo sagrado. Recuerda que este portal es un recordatorio de tu luz interior y tu capacidad para manifestar tu realidad. Eres un co-creador de tu vida y el Portal 2-2 te brinda la oportunidad de alinear tus pensamientos y acciones con tus deseos más auténticos. Confía en tu poder para dar forma a tu destino y se consiente de la magia que reside en cada elección que haces. Hijo mío, en resumen, el Portal 2-2 del año 2024 es un momento de profunda transformación, crecimiento espiritual y manifestación consciente. Aprovecha esta energía celestial para sanar, crear y elevar todas las áreas de tu vida. Confía en la guía de los ángeles y arcángeles y permite que la luz divina de este vórtice de energía ilumine tu camino hacia una vida más plena y significativa. Que la vibración elevada de este día te lleve a nuevos niveles de conciencia y te guíe hacia la realización de tus sueños más profundos. Que encuentres paz, amor y abundancia en este viaje espiritual y que te sientas apoyado por las fuerzas cósmicas que conspiran a tu favor. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te mando un Joo. Y que la�만 de mo squeal, también se hiciste mucha gente y las pruebas que no te